Que esa es la bala, ah! Y usted a mi mamá le ha dado unas... Entra a escena con el recuerdo de lo que fue o pudo ser su familia. Un deseo que pareciera perdido en el tiempo y lo único que trae el recuerdo es la etapa de una niñez y adolescencia de tragos secos y amargos. Eso es Memoria de Pichón, unipersonal del actor costarricense Andy Gamboa, que presenta en Cienfuegos como parte del festival del monólogo latinoamericano. Llevo cinco años de estar girando la pieza que se estrenó en Costa Rica y ya he podido estar, como te decía, acá en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador y en México. Como metáfora en la vida personal del artista, Memoria de Pichón nos acerca a la convivencia de un hijo con su padre y los conflictos encontrados de una familia que está muy distante de lo esperado, no del personaje, sino del actor. Todo lo que nos forja los papás, su ausencia, su presencia, los tíos, hermanos, familiares, que después te marcan como persona. Entonces creo que la gente se va a sentir muy identificada con el personaje de Pichón porque he descubierto a lo largo de esta gira que todos tenemos un personaje muy parecido al que es mi papá, Pichón, y también hay diferentes personajes que aparecen en la obra que parece que todavía se repiten en Latinoamérica, en los hogares latinoamericanos sobre todo. Empiezo contando una obra o una historia que es bastante íntima, que es mi historia, pero resulta que también es la historia de muchos y de muchas. Por eso es que me encanta presentar la obra, me encanta estar en Cienfuegos y me encanta que también se dé el objetivo principal del teatro, que es que el público se sienta identificado con lo que van a ver plasmado en la escena. En su primera visita a Cienfuegos, el actor nos regala un biograma que forma parte de una trilogía inspirada en el teatro documental y testimonial. No, si quieres, si quieres, no, 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 si quieres, si no, arrolle, arrolle, jale, dame, écheme la patrulla, si quieres. Juniel González Hernández, Nuevo Sol.